¿Cuál es el sueño que se puede realizar? Solo una palabra. Perseverar. Nada, ahorita. Perseverar porque es un sueño que ni uno cree que puede ser verdad, que se pueda realizar. Me ha costado mi relación, como dejar la seguridad así de un lado. Y todo así como, ¿por qué? Para vender taquitos, taquito árabe desde un carrito. Yo primeramente soy diseñador gráfico. Desde chico siempre tuve la mágica ilusión de poner un restaurante. Estuve diez años en Nueva York y finalmente me regresé a la Ciudad de México. Puse una agencia de publicidad y a eso me dediqué hasta hace dos años. Entonces hace dos años dije, ya no puedo estar sentado en frente de la computadora. Y dije, siempre he querido cocinar. Aquí me asocié con un hermano de una amiga que tiene una cocina industrial. Y lo que servimos pues es relativamente sencillo, es comida callejera. Siento que estoy contando una historia con todo el menú. El sándwich de falafel que hacemos cuenta una historia, cuenta la historia. Tiene unos sabores más aciditos que me recuerdan a Colima, donde crecí, con jugos de limón muy bien. Casi todo el mundo le echa limón a todo. Y lo curioso es que lo probé en Nueva York y resonaba con los sabores que yo traía de mi tierra. Y dije, ¿por qué no hay un kebab o un falafel o un shawarma en la Ciudad de México con esa intensidad? Todos saben como saben un poquito en sus países de orígenes. Entonces dije, debe de haber. Pero si lo hay o no, yo ya traigo el mío, que cuenta mi historia de sabores, de lo que yo viví, de lo que yo hice. Y aquí está. No sé qué estaría haciendo si no estaría en esto. Y aquí está.